Tenemos una nueva resolución sobre el ATT, la resolución está muy buena, tiene todos los elementos que nosotros queremos para que un ATT fuerte y efectivo, que contemple los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el desarrollo sustentable, pase. Queremos una resolución que sea un mejor, posiblemente la tengamos, pero cualquier cosa que vaya contra ella sería un gran desastre y estamos trabajando para que eso no sea así. Así que, sigan en contacto.